Si usted contrata a nuestra oficina, lo trataremos como familia. Los abogados están disponibles las 24 horas para hablar directamente con los clientes. Consulta es totalmente gratis. Si no obtenemos ninguna compensación, no le cobramos nada. Esperemos que ustedes escogen a nuestra oficina para recibir la mejor compensación. Gracias por ver el video.